¡What's up, Vitu! Vamos a ir por un disfraz ahorita, acompáñenme, síganme en esta gloria de esa aventura Sandy, Leal, Yayo y todos los demás andan arreglando otros pedos Pero yo quiero ir así como que... bonito Y comprar pisto, a huevo Oye, disculpa, este... vengo por un disfraz así, algo medio locochón Bueno, tranqui, no súper loco Es que voy a tener una fiesta ¿Como de qué lo buscas? No sé, algún animal o tipo un mago o una cosa así Claro ¿Vas a buscarlo? ¿Es para alguna producción? No, es para una fiestezota Pero si quieres ir, va a estar media loca ¿Ah, sí? Sí, sí Oye, ¿puedo llevar a mis amigos? Sí, los que quieras Ah, va, va ¿Puedo pasar a ver? Claro Órale, gracias Vamos a ver, ¿qué hay? ¿Llegame por aquí? ¿Un gorro? ¡Tato, el pisto! ¡Qué pedo, huevo! ¡No ha llegado el pisto! ¡Necesitamos pisto! ¡Es una fiesta, huevo! ¡Qué pedo! ¿Quién te dio eso? ¡Buli me lo dio! No mames, estoy infelizando Simplemente hermoso ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Tato! ¿Qué pedo están aquí? Estoy aquí con los bebesitos preparando la receta mágica Bienvenidos a Laboratorio de Venture ¡Tenme la magia! Es que no te conozco, amiga, ¿cómo te llamas? Pamela ¡Muy bien, amigo! ¡Uh! ¡Vamos en la fábrica, bebé! ¡Vamos a morir! ¡Qué pedo! ¡Puta madre! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Qué pedo, huevo! ¡No invitan a Michael! ¡Huey todos los putas pisto! ¡No invitanos! ¡Qué pedo! Scorpio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!